¡Bájense! ¡Bájense! ¡Traen un morrito! ¡Vale! ¡Sí! ¡Pero bajen al niño! ¡Sálganse! ¡Sálganse! ¡Bájen! ¡Sáquen al niño! ¡No mam! ¡La muchacha! ¡La muchacha! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Ey! ¡El niño! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡La muchacha! ¡La muchacha! ¡La muchacha! ¡Vente! 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 ¡No! ¡Es niño! ¡Aviétalo! ¡Abiéntalo! ¡Ay, el muchacho! ¡Ayúdenlo! ¡Para la izquierda! ¡Para allá! 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 ¡Levanten el niño! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Una caca! ¡Agáganlo! Hagan cadenitas, hagan cadenitas ¡Hagan cadenitas! ¡Hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Aplando! ¡Aplando! ¡Hay alguien en la camioneta! ¡Quién más hay! ¡Vente! ¡Vente! ¿Hay alguien en la camioneta? ¡Cadena! 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 ¡Ey! ¡Pregúntale si hay alguien más! ¡Que el más hay!